La organización Saber Votar presentó su plataforma para que los ciudadanos conozcan a sus candidatos antes de las elecciones. Fundada en 2016, su objetivo es evitar que los ciudadanos repitan acciones pasadas como dejar que otros decidan por ellos. En estas elecciones de 2024, la plataforma ha investigado a los aspirantes a cargos gubernamentales a nivel nacional, estatal y municipal. Esta herramienta lo que hace es que la gente tenga información para emitir un voto más reflexionado, que la gente conozca los perfiles, qué piensan los candidatos en torno a 10 temas mediante la elaboración de 29 preguntas. Su plataforma ofrece un cuestionario con 29 preguntas sobre diferentes temas, como seguridad, educación, transparencia y empleo, para que los ciudadanos puedan tomar decisiones informadas, además de resaltar la participación de los jóvenes, ya que representan una gran parte del electorado. Saber Votar pretende combatir el abstencionismo proporcionando información objetiva. Saber Votar hemos hecho esta estrategia de tratar de llegar a toda la población, especialmente al público joven, que nos preocupa que no vaya incluso a llegar a votar, pues porque siempre sencillamente es apático ante la propia realidad de lo que está pasando. La plataforma también aborda la confusión en las boletas electorales, alentando a los ciudadanos a informarse adecuadamente para tomar decisiones claras y conscientes. Visitar Saber Votar proporciona información completa sobre el proceso electoral y los candidatos. Con imágenes de Jonathan Mecalco, Rafael García, Quiero TV.